Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos la lectura diaria. Vamos a ver este día qué energía es la que viene, qué es lo más importante, lo más destacado que vaya a ocurrir en este día. Bueno, espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos al canal, a los suscriptores nuevos y muchas gracias a todos por estar ahí a diario conmigo. Vamos a ver qué energía se nos presenta este día. Bueno, tenemos la carta del ataúd. La carta del ataúd habla de finales. Vamos a ver las cartitas que aparecen. ¡Wow! Sí, hay finales. Primeramente aparece la carta de los lirios. Esta carta habla de estar en paz, estar en paz interior, tranquilidad, relajación y yo siento que es algo que tú necesitas. Y la guadaña, la guadaña habla de cortar, finalizar con situaciones. Fijaos lo que siento. Siento que tú estás necesitando esta paz interior, tú estás necesitando estar tranquilo, tranquila en una situación que tienes complicada, ¿vale? Que puede ser una situación que a ti, por ejemplo, no todos los días a lo mejor, pero sí que te preocupe. Una situación que a lo mejor de vez en cuando te moleste y digamos que quieres cortarla, quieres finalizarla, ¿vale? Y la carta de la ataúd habla de finales, pero por completo de la situación, o sea, un final que ya no va a haber vuelta atrás. No va a ser finalizarlo hoy para que mañana o pasado vuelva la situación, no. Vale, vamos a ir con el tarot, vamos a ver exactamente de qué trata esto. Bien, yo siento que nos indican que, bueno, que tenemos que buscar esa tranquilidad dentro de la situación que tenemos y que sepamos ya de antemano que es un día para darnos cuenta de que para llegar a esa tranquilidad, a esta paz interior, vamos a tener que romper con algo, ¿vale? Porque ese algo puede ser el que nos cause desequilibrio o el que cause que esa situación se remueva, ¿vale? Eso es lo que yo siento ahora mismo. Vamos con el tarot, vamos a sacar una cartita primero, que será la que dirigirá la lectura, vamos a ver. Fijaos qué curioso, la parte de atrás, la carta de la templanza, ¿qué es lo que habla de la templanza? La templanza habla de equilibrio, habla de sosiego, habla de tranquilidad. Aquí tenemos la situación, este 9 de bastos, es la situación, es una situación que te incomoda, es una situación que dices, yo ya estoy cansado de esta situación, una situación muy jartible, ¿vale? Eso se dice cuando, bueno, aquí en mi país, cuando es una situación que te satura ya, ¿no? Que te jarta, te cansa. Y puede ser que esto lo traiga una persona, ¿eh? Posiblemente. Ese 9 de bastos también puede hablar de que hay una persona que te causa todo eso. Vamos a clarificar ese 9 de bastos, vamos a ver por dónde viene la situación de forma generalizada para todos, ¿no? Os voy a dar los detalles importantes para que, bueno, para que sepáis cada uno, ah, pues me está hablando de esta situación o a mí me está hablando de esta otra, ¿no? Vamos a ver... Bueno, muchos de vosotros ya os digo que la tenéis en tema familia, ¿eh? Tenemos la carta del 3 de copas, aquí habla de grupos de personas, tu casa, una situación que puede estar creada dentro de tu hogar, dentro de tu propia casa, el haz de copas. Y el 2 de oros te habla de lazos, acuerdos, ¿vale? Fíjate que siento que tú tratas a lo mejor de acordar algo con una persona y parece ser que esa persona dice, sí, vale, muy bien, acordamos esto, pero luego o bien la persona cambia o bien hace luego lo que le da la gana, ¿no? Es lo que siento. También puede ser estas dos cartas una persona que están diciendo que tal vez está en tu contra por algo, ¿no? O sea, todo lo hace a lo mejor para molestarte. O tú lo sientes así, ¿vale? Tú sientes, pero bueno, es que esta persona parece que todo lo que yo hago le molesta, todo me lo critica, ¿bien? Vamos a ver qué más. También para otros, literal, la casa y el 2 de... El 2 de oros puede ser algún acuerdo que tengas sobre tu casa. Tal vez algunos tenéis, por ejemplo, algún tema de herencia. Fijaos qué curioso, ¿no? Porque la carta del ataúd puede hablar de alguien que falleció, ¿vale? Tal y como la carta, el dibujo muestra, ¿no? Es un ataúd, ¿no? Entonces, puede ser que algunos, el tema de la casa, del hogar, pueda ser una casa que esté en herencia tras una persona que falleció, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú tratas de llegar a acuerdos pero siempre hay alguien que se opone a ese acuerdo, ¿no? Bueno, se ha movido esta carta tres copas de nuevo. O sea, ya te dice que esa situación está creada entre varias personas o que la situación la ocupan varias personas, ¿no? Hay varias personas en juego. Tienes la carta de la estrella, habla de tus sueños, tus metas, tus esperanzas y también habla de las energías. Caballo de bastos y ocho de espadas. ¿Qué es lo que nos indica esto? El caballo de bastos y el ocho de espadas nos está indicando que es una situación de la que tú quieres escapar de la que tú quieres huir, de la que tú quieres marcharte. Lo que ocurre es que estás como atrapado por todos sitios, ¿no? O que realmente esta venda a los ojos habla de que tú la salida no la ves. Literal también el caballo de bastos puede indicar que algunos de vosotros la situación sea que queréis salir de un lugar, queréis marcharos de un lugar o queréis marcharos a un lugar en concreto. Pero ahora mismo es como que, bueno, todo te atrapa, ¿no? Todo te cierra tus caminos y dices, vale, es que no tengo salida, no tengo salida, no tengo escapatoria, ¿no? O no la ves. Ya te digo que el ocho de espadas puede significar que esa salida no la ves. Vamos a sacar la última línea de la lectura, vamos a ver qué más. La carta de la emperatriz te representa a ti directamente, a pesar de que tú seas hombre o mujer, da igual. Es tu energía. La carta de la emperatriz dice tienes que tomar el control de la situación, tienes que dar muy bien los pasos adecuados para solucionar esto o para finalizarlo, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Reina de copas, tu parte emocional. Siete de bastos, hay que poner límites y hay que poner límites muy marcados. Reina de oros, hay intereses aquí, ¿eh? Cuatro de espadas, vale. Cuatro de espadas se habla de tiempo, ¿no? Es algo que está detenido en el tiempo. Bien, posiblemente tengas algo bloqueado, parado, y te dicen tienes que hacer algo para solucionar eso. O sea, tienes que hacer algo para que esto se mueva ya y termine para siempre. Bien, yo para muchos veo que la situación puede ser de tema familia, de hecho veo mucho la casa, el hogar, ¿vale? O una casa familiar, bien, como os he dicho, que puede ser que para algunos sea una herencia, pero para otros se estén hablando que es algo que está pasando dentro de tu propia casa. Vamos a continuar, vamos a ver qué más aparece. Bueno, tenemos la carta del nueve de copas, esa carta por sí sola habla de lo que es abundancia, abundancia, abundancia en general. Tenemos la carta de la sota de copas, el juicio, puede ser que vengan noticias, que remuevan todo esto, si hay alguna noticia o algo que viene de forma muy inesperada. La carta del hierofante, aquí te hablan de una persona, ¿vale? Puede ser que venga una noticia a través de una persona, que una persona mueva algo, que una persona actúe en algo. Sota de bastos, de nuevo tres personas aquí, ¿eh? Bueno, a ver, aparece un grupo de personas, puede ser que sean tres para algunos, para otros tal vez cuatro. Rey de espadas, sota de espadas y nueve de espadas. Sí, siento como algo que viene por parte de alguien, alguien mueve algo, algo que no te va a gustar, algo que tú vas a decir, pero bueno, es que esa persona es como que no se cansa, o es que esta persona parece como que quiere, a ver, siento como si algunos dijeréis, parece como que esta persona quiere jorobarme, ¿sí? ¿Vale? Tú lo estás pasando mal con la situación realmente, tres de espadas. Aquí nos hablan de dolor, ¿no? Dolor, insatisfacción, desasosiego y también siento desilusión. Te está defraudando mucho una persona o te está desilusionando mucho una persona. Hay que buscar el equilibrio, ¿bien? Y el equilibrio, señores, nos dice que solamente, solamente vas a poder llegar a ese equilibrio terminando la situación o poniendo final a algo o marchándote, ¿bien? Vamos a ver qué es lo que, a qué se tendría que poner final. Vamos a intentar verlo. Aunque ya os digo, es una energía que se mueve en ese día para que tú mismo abras los ojos y te des cuenta de lo que tienes que finalizar. ¿Vale? O sea, a mí me dicen que es un día donde a lo largo del día, cada uno de vosotros, vais a ver con claridad, vais a daros cuenta de justamente donde tú tienes que poner ese final. Pero bueno, vamos a intentar verlo ahora mismo, ¿sí? A ver. La carta del colgado. Siento una persona, como os dije antes, ¿no? Como una persona que siempre está en tu contra, que siempre opina mal de ti. Una persona que siempre está opuesta a lo que tú dices. Lo que tú dices no es válido, no le vale. Esa persona siempre tiene como que sacar una coletilla de todo, ¿no? Tienes la carta de la fuerza, te habla de tomar el control de la situación. Tal vez, tal vez a otros, esto se esté pasando con algún hijo, alguna hija. ¿Vale? Tú seas la madre de ese hijo, hija o el padre. Tienes la carta del dos de espadas, el ermitaño. Y el mundo, cierre de ciclos y ocho de copas. Vale, te siguen hablando de abandonar, ¿eh? Mira, yo siento que nos están diciendo claramente que tú a lo mejor tal vez no has movido la situación porque esta persona, que se opone a todo, esta persona que causa el problema, realmente dices, bueno, es que a mí esa persona me importa, ¿no? Quieras o no, de alguna forma, emocionalmente, tú estás apegado a esa persona. Pero, ¿sabes qué pasa? Tienes que pensar que esa persona, yo siento que se aprovecha de esa situación. Se aprovecha de tu apego. Es como que esa persona dice, bueno, es que me aprovecho de esto porque él o ella nunca va a hacer nada hasta que tú lo haces. Hasta que tú dejas a esta persona, te marchas de su lado. O hasta que tú, en los casos que sea tema familia, haces algo para poner final a todo esto. Por ejemplo, los que tengáis una herencia, tal vez no habéis querido mover nada de forma legal, ¿bien? Pero es que vas a tener que hacerlo. Entonces vas a darle el paso, ¿no? Y vas a decir, mira, no aguanto más. Esto lo voy a solucionar yo ya. ¿Vale? Es buscar una solución para poner ese final. En los casos que sean hijos, por ejemplo, algunos que tengáis un problema con un hijo o una hija. Siento que es poner muchos límites a esa persona. ¿Bien? Si está aprovechando de una situación, tal vez te puede estar manipulando, chantajeando, ¿no? Hasta que tú dices, mira, no, no voy a pasar por aquí, me voy a poner en mi sitio. Eso es, me voy a poner en mi sitio. ¿Vale? Y justamente eso, me pongo en mi sitio, porque yo con la situación no puedo más, porque yo tengo que buscar mi equilibrio, porque a mí eso me desequilibra, y yo no puedo aguantar más esto. Y no quiero aguantar más esto. Así que voy a poner solución, te guste o no te guste. Que no le va a gustar. No le va a gustar. Pero es la única solución correcta. Bien, vamos a hacer una canalización. Vamos a ver qué más. Vamos a ver si hay alguna otra información. Sí, echar o abandonar. Aquí hay alguien que te está manipulando, sí. Yo lo siento así, y a mí me muestran, la energía que me muestran es esa. Alguien te está manipulando. O intenta, o intenta manipularte. Tienes que coger las riendas, tienes que tomar el control, tienes que poner al final esa situación. Aunque te duela, me dicen, aunque te duela, porque a ti te puede doler. ¿Vale? Pero vas a entender como que es la única solución posible. Es esa. Bien, vamos a sacar ahora la última cartita, carta mensaje final. Vamos a ver qué más. Me muestran dos letras, la letra J y la letra Y. No sé si tiene que ver con una inicial de algún nombre. Pensadlo. ¿Vale? Donde os puede aplicar a algunos, solamente la letra J y la letra Y. A ver, si ha caído esta carta, la protección. Recupera tu poder, suelta amarras. Suelta amarras significa que sueltes, que sueltes todo lo que te está atando. Y rescata tu alma. Aquí la tenéis. Chicos, aquí os dejo con la lectura. Espero que paséis todos muy, muy buen día. Nos vemos mañana. Chao.